La chica que yo más quiero, su nombre está re feo Pero lo demás lo tiene, archirre que te contra muy bueno Parece Miss Universo, piernas bien torneaditas, es un rico caramelo Archirre que te contra muy bueno, está como Santa Elena Archirre que te contra muy buena, está como Santa Rita Archirre que te contra muy rica, está como Santa Elena Archirre que te contra muy buena, está como Santa Rita Archirre que te contra muy rica Archirre que te contra muy rica Archirre que te contra muy rica Por allá anda, por allá anda Mira, 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 mira La vieran en mini palda, verán que nada le falta, ella es un rico bombón Archirre que te contra muy bueno, sus besos me ponen loco La diosa y qué delicia, porque toda ella está Archirre que te contra muy buena, está como Santa Elena Archirre que te contra muy buena, está como Santa Rita Archirre que te contra muy rica, está como Santa Elena Archirre que te contra muy buena, está como Santa Rita Archirre que te contra muy rica Está como Santa Elena, archerra que te contra muy buena